MENTIROSA Mentirosa, tú eres una mentirosa Falsa, como que hay agua en Hermosillo Me juraste amor sincero, pero no era cierto Con mi amor te divertías toda la una fantasía Pero yo voy a olvidarte, porque alguien como tú No se debe de amar Prefiero cumplir amor a volver a tu brazo Si grata mujer la verdad ya me has cansado Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras A mí ya me da igual, solo quería que supieras Que te he olvidado y que sin ti soy muy feliz Mentirosa yo, te juro que me hackearon mi cuenta del Face y del Twitter Y los likes y los inbox y las conversaciones que Es más ahorita te voy a eliminar de mi Facebook Por mentirosa, por embustera y da ahí pa' arriba Y agarra esa raza, porque ya llegó el traza Por mentirosa, tú eres una mentirosa Falsa, como que hay agua en Hermosillo Me juraste amor sincero, pero no era cierto Con mi amor te divertías toda la una fantasía Pero yo voy a olvidarte, porque alguien como tú No se debe de amar Prefiero comprar amor a volver a tu brazo Sin grata mujer la verdad ya me has cansado Puedes irte con cinco, con seis o con quien quieras A mí ya me da igual, solo quería que supieras Que te he olvidado y que sin ti estoy muy feliz Merecedora de todos mis respetos Esta persona que es tu señora madre La que te dice y te llena de consejos De que me olvides y dejes de adorarme No me valora todas mis cualidades Y la mejor es que te hago muy feliz Pero ser pobre para ella es un defecto Y todo el tiempo te está diciendo así, diciendo así, diciendo así Hijita, ese no te conviene Porque ni dinero tiene, ni el solito se mantiene Ese nomás te entretiene Ese nomás te hace morir Ese hombre que no lo conozca Y si le habla de casarse Luego, luego se hace rosca Que no tiene para cuándo Que el tiempo te está quitando Mamá, se está calentando Pero ya no te la se esté dando Mejor búscate un riquillo Que te dé pronto el anillo Y que aparte esté guapillo Por eso tienes buen anillo Y a ese ya mándalo a volar No te vayas a arrasar Que mamá da esos consejos 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 Comadre, rica sí que con ese de la rancho viejo Sí, comadre Mamá, mamá El mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Obregón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Nuevo León Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Nueva York Mamá, el mechón Préndeme, préndeme el mechón Préndeme, préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Asunción Mávanla encrón, prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón Papá prendeme el mechón Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' Asunción Prendeme, prendeme el mechón Que me voy pa'l malecón Mamá, prendeme el mechón Que me voy pa' Nuevo León Prendeme, prendeme el mechón, que me voy pa' Nueva York Mamá, mamá, el mechón Y desde el cerro de la silla, la Trajador Muchacha tracalosa, te invito a una party a despeinarte la cotorra Conquete y tracalosa, te invito de mi pisco pa' ponerte más en onda Te gusta que te chiquen cuando andas de paseo Te gritan más, chiquita, a la carne y a la chiquero Me gusta andar de fiesta, no se diga el cotorneo Tan chula y tracalosa, que a veces me das miedo Muchacha tracalosa, te invito a una party a despeinarte la cotorra Conquete y tracalosa, si así chupas la botella, ¿cómo chupas otra cosa? La paneta, que a veces me da la paneta ¡Ja, que pedra! Y este es lavanda y limoncito De Sotero Rodríguez Oiga Entra la borracha, su marido la dejó Ahí nomás por siete hijos el condenado la abandonó Pero Petra se mantiene puro pidiendo prestado Dicen que en su casa come puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Come chile en las mañanas Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raca Aunque le arda la barriga Puro chile con torquilla Puro chile con torquilla Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y así comienza la historia El perro Hay un perrito bailarín que le gusta mucho bailar Hay un perrito bailarín que le gusta mucho gozar El perro de mi vecina es muy bonito de verdad Mueve y mueve su colita cuando lo saca a pasear Y mira como la mueve Y la gente que es curiosa le comenzó a preguntar Por la raza de su perro y por qué le gusta bailar Y la gente que es curiosa le comenzó a preguntar Por la raza de su perro y por qué le gusta bailar El perro de agua está ahí en vuestro El perro de agua del pacote El perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua El perro de agua, el perro de agua, el perro de agua Y aburrido, trísteme, perrotón Y la gente que es curiosa por toda esa confusión Acuérdate, hicieron pilas para pedirle el perrotón Y la gente que es curiosa por toda esa confusión Acuérdate, hicieron pilas para pedirle el perrotón Don perro, trae el hueso, don perro, don pala Don perro, no me muero, don perro, don vamos a bailar En Carina, DJ Fernández Míñez Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está volvido Ya no sé qué hacer para que estés bien Sea para dar el culpán, encender tu amanecer No hablar en portugués, no entera de francés No bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Y este es el ritmo De T.R. Quintería DJ Fernández Míñez Y bailando hasta Pará, Chihuahua Y esto es para los plebes Solo horas, solo horas Damn, girl ¡Échale esa cachecas! Quiero que era la más comorosa ¡Rico! Y saluda a toda la gente de Manrose Grand Church, Chihuahua Y bailando desde D.D. Lee Hasta con los plebes Con R ¡Musical! ¡Arregula! ¡Arregula! Y mire cómo lo goza Y el chorrito ¿Quién lo paga? ¡Gosnare, compa! Y déjase caerme T.R. Musical Eh, 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 eh Y esos primos de Nuevo México A ver las primazos Y si yo le digo Ven ayer Se viene A ver Ven ayer ¿Cuál es el primo Oscar? Y yo se lo Manuel Es J.L. Luis Es J.L. Luis Yo quiero A ver las primazos de J.L. Luis Es el venido T.L. Luis T.L. Luis Agua del té Matarile Matarile Agua de té, matarile, rilerile, agua de té, matarile, rilerón Agua de té, matarile, rilerile, agua de té, matarile, rilerón Agua de té, matarile, rilerile, agua de té, matarile, rilerón Que quiere usted matarile, irileron No se da la freverbuena, para darle matarile No le pase la mando, pa' que le dé matarile Que pase el más marica, pa' que le dé matarile Que pase el más marica, pa' que le dé matarile Moviendo esas caderas, matarile, matarile Agua del té, matarile, ởileron Agua del té, matarile, irileron Todo el mundo va aplaudiendo, matarile, matarile Todo el mundo va aplaudiendo, matarile, matarile Aguadete, matarile, rile, rile Aguadete, matarile, rile, ron ¡Pero todos! ¡A ver! ¡En polvo! ¡Pero con la divina! Estábamos platicando mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Estábamos platicando mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo Ande usted ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Por favor! ¡Muéveme el pollo! ¡Muéveme el asador! ¡Ah! 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 ¡Ah Seguimos platicando en qué situación Y yo no me cargajeaba por educación Seguimos platicando en qué situación Y yo no me cargajeaba por educación En esto salió el marido, ahí la cosa cambió Porque él me pidió lo mismo y eso sí no me gustó Nueve me fue yo, por favor Muévenme el pollo, por favor Muévenme el pollo, por favor Muévenme el pollo que está en el asador Muévenme el pollo, por favor Muévenme el pollo, por favor Muévenme el pollo, por favor Muévenme el pollo que está en el asador Muévenme el pollo que está en el asador Muévenme el pollo que está en el asador